Algo muy especial en nuestro corazón, muy especial en nuestra vida porque nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos de alambrados. Vamos a cantarles pues esa. Ahora sí muchachos, a ganar muchos dólares. Hasta en saltas llegaron, casi ya de madrugada. De los que los recogieron, no se volvió a saber nada. Allí pasaron dos noches y sin poder hacer nada. Más tarde se decidieron agarrar la vida o la muerte, pero era fe que ahora ya entraste en Chicago. ¿Te acuerdas de esa, Joel Solins? Claro que sí. De nuestro tercer LP, Los Alambrados. Una historia realmente verídica, una historia que ahora la recordamos y es bonita porque cuando andamos allá debajo de las perreras, la mera verdad no nos gustaba. Vamos a también, amigos, ya que dije hace un momento, agradecerles a todas las personas del radio que esta noche nos acompañan.